qué tal chicos muy buenas a todos aquí os dejo un vídeo donde vamos a ver cómo se crean burbujas en minecraft vale estoy usando un minecraft windows 10 y os dejo la semilla porque puede ser que os interese también yo buscaba un mundo que tuviera jungla cerca de un arrecife de coral y éste lo tiene vale según empieza a abrirse el mapa te va a salir ya en toda la jungla el bambú los ositos panda y tortugas hay un poquito de todo vale entonces la semilla la que veis aquí vamos a reanudar la partida y os enseño cómo se crean las burbujas vale os enseño un poquito el mundo así por encima a mí la semilla me ha gustado vale porque era lo que buscaba en principio tenemos aquí un templito cerca hay bastantes zonas con arrecife de coral con peces tropicales aquí tenemos una cascada que también está chula mira vale y aquí donde me echo la señal es donde me estoy haciendo pues a la partida la llamado oceanográfico porque voy a hacer como tipo un faunia un oceanográfico así subterráneo con peceras entonces vamos a ver cómo decoramos creando burbujas vale vamos allá está en mi entrada que ya la retocaré de momento esto es lo que llevo hecho aquí pues bueno veis que he puesto un poquito de decoración una cascada ahí en el fondo con bambú tampoco gran cosa y aquí ya he puesto burbujas de colores vale simplemente de decoración ahora os explico cómo se hacen y aquí las burbujas sencillas normales los marcos para decorar y vais a ver cómo quedan en una pecera aquí he hecho una pecera con burbujas vale os voy a enseñar lo que llevo hasta aquí hasta aquí he llegado de momento aquí me voy a hacer otro espacio con otra pecera pero con otro tipo de peces ya os digo que lo que tengo pensado es hacer pues eso un espacio con cada tipo de pez uno con peces tropicales a lo mejor más amplio este de aquí que ya lo he puesto en color azulito va a ser de salmones con hielo porque tienen que estar en agua fría vamos a ver si no se nos mueren porque para que no se me murieran antes se me morían ahora parece que no y os explicaré también un poquito que he hecho para que no se me mueran ya que estamos pero vamos a lo que vamos vale vamos a las burbujas voy a salir afuera para que veáis cómo se hace muy sencillo aquí llevo más o menos lo que se necesita ya preparado vamos a coger aquí un espacio cualquiera aquí mismamente que tenemos un hueco y lo único que tenemos que hacer es coger este tipo de arena arena de almas vamos a hacer un agujero así un poco profundo le ponemos un cachito de arena de almas necesitamos agüita vamos a buscarla aquí tenemos agua y simplemente con la arena y el agua se nos van a generar ya las burbujas normales las que he puesto en la pecera digamos veis así salen las burbujas normales vamos a aprender a hacerlas de colores lo vamos a llenar hasta aquí vale para hacerlas de colores lo único que tenemos que coger es un arco y el color de la burbuja que queramos si la queremos rosita por ejemplo lo he cogido yo en este cacho en este caso vamos a disparar y ahí tenemos las burbujas rosas vale lo que en realidad consiste en que se queden las flechitas ahí flotando y así salen las burbujas de color que queremos hacerlas de multicolor pues cogemos otras flechitas de otros colores aquí por ejemplo pues yo que sé naranjas que son llamativas este color por ejemplo es más llamativo esto la vamos a tirar y vamos a disparar las naranjas ¿veis? podemos hacerlo multicolor tantos colores como existan podemos hacer otra cosa aparte de dejarlo así como lo he hecho yo ahí abajo como habéis visto se puede poner por ejemplo si queréis que no se vea el agua ni nada se puede tapar y las burbujas seguirán saliendo por fuera a lo mejor he puesto demasiado demasiado poco para que salgan vamos a echarle más vale entonces le ponemos una trampita aquí una trampilla ahí se atiene mira todas las burbujitas que salen vale y ahora lo único que hay que hacer es tapar la trampilla con la lana de color si lo pino porque también a veces me cuesta pillarle el punto donde puedes ponerle pero se puede ya os digo que se puede vamos a ver si estoy capaz de hacerlo porque con este mando la verdad es que no me llevo muy bien estoy usando el mando y y vamos a ver ahí ¿veis? y se queda os voy a enseñar ya que estamos si queréis ver lo que he hecho para que no se mueran los peces que era otra de de las cosas que no sabía por qué a veces al hacer un acuario se me morían los peces y yo creo que el truco está me echo os voy a enseñar el acuario por dentro vale he hecho un agujero para poder entrar y salir porque si no no puedo retocarlo las burbujas empujan a los peces para arriba eso sí tenerlo en cuenta y yo creo que el truco estaba en que le había puesto techo y veis que saltan se me chocaban contra el techo yo creo entonces ahora mismo lleva ya un rato que no se me ha muerto ningún pez imagino que con esto vale si no en los próximos vídeos que haga porque voy a hacer más peceras y más cosas os seguiré enseñando y más truquillos de cosas que aprenda que a mí me parezcan interesantes por ejemplo de las burbujas yo lo he tenido que mirar porque no sabía me imaginaba que se podían hacer porque ves que los animales saltan encima del agua y hay burbujas y eso y como veis pues se puede la verdad es que no queda nada mal lo puedes usar ya te digo tanto para peceras como para simple decoración como he hecho yo aquí veis aquí solo he puesto dos colores naranja y verde y así queda se ven si te asomas así un poquito a lo mejor se ven ahí un poco las flechas en este está bastante disimulado si no le pones el agua un poquito más para abajo y ya está vale o lo tapáis como os he enseñado espero que os haya gustado y espero poder avanzar aquí un poquito y enseñaros como ha terminado mi oceanográfico vale hasta la vista chicos y y y y y y y y